Inicialmente te pones mirando para adentro, ¿vale? Venga, cariño, te cedo mis acciones del Grupo Bellanca Guillem, ¿todo ok hay ahí? ¿todo ok? ¿Tención eficaz? ¿O probad? Bueno, ya, dime si hay todo ok, por favor Vale, es para ir adelantando tiempos y ya me das la confirmación segunda hora Vete un poco más para allá Venga Las puertas entre los pies, estabas bien antes Vas a saltar de cara, ¿no? Si Porque los hombres saltamos de cara El derecho 5 centímetros Vale, ya sabía que me ibas a acercar 15, así que te he dicho 5 Yo estoy aquí porque nadie no ha querido saltar el primero Jorge, este pie apunta hacia acá ¿Cómo? Apunta con este pie hacia acá, en esta línea, eso, es quieto ahí Vas a pivotar alrededor de ese pie Te pones miedo Vale Te pongo de aquí Y ahora déjame cambiarte esta mano Agárrate ahí Agárrate ahí también Vale Apunta los pies un poquito Y ahora... Apunta los pies un poquito Dicen eso Vale, yo te grabo desde aquí, ya que te están grabando allá ¿Todo ok hay, verdad? Todo ok Vale, claro Bueno, todo está ok Espera que te haga una tomada desde acá Y una fotito Y ahora, la toma buena Todo está ok Laura, vía libre, ¿verdad? Vamos allá con confianza, largo para adelante Espera, dame 5 segundos antes de la cuenta La primera cuenta atrás va a ella ¡Hostia! ¿Todo está ok? 3, 2, 1, Jorge ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Yo pido! ¡Has aparecido Jorge, pero en breve volverá a volver a hacer Atentos, atentas ¡Me cago en la puta! ¡Yo pido! ¡Has aparecido Jorge, pero en breve volverá a volver a hacer Atentos, atentas ¡Que Jorge aparece ahí! ¡Yo pido! ¡Y vuelve a aparecer! ¡Ahí lo tenéis! ¡Wow! ¡Qué pelotazo! ¡Un metro, uno! Vale ¡Una más! ¡Jorge! ¡David! ¡Medio! ¿Qué tal? ¡Flipante! ¡Hala, que acojona que te cagas! Vale ¡Un poquito más! ¡Un poquito solo! ¡Estoy como un jabón! ¡Ahí le cogí un poquito! ¡Ahí lo tenéis! ¡Ya lo tenéis! ¡Ha ido muy bien! Vale Ahora mírate Mírate en el ombligo ¡Sí! Y si apoyas... ¡¿Qué tal Jorge?! ¡Oh! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Salto o no! ¡Sí! ¡Salta, salta! ¡Baja rápido! Vale Apóyate ¡No seas mariquita! Bueno, ¿qué tal ha ido todo? ¡Hostias! ¡Esto ha sido un pelogazo! ¡¿Te ha gustado?! ¡Wow!